Pero tú has mencionado que ahí hubo dos mujeres que han inspirado de alguna manera. Primero, en la formación, porque esos primeros años van determinando cómo nos vamos formando en las frecuencias de trabajo, en cómo queremos hacerlo, en creer en ti o en ver en ti cosas que quizás alguien más no lo ve. ¿Qué pasó con esas mujeres? Bueno, primero mi madre, que siempre fue una mujer que inspiró mucho mi vida, que fue muy exigente y que siempre tuvo una filosofía de que todo es posible en la vida, que nunca tienes que darte por vencido, que no puedes verte menos de tu potencial, porque tú mismo no sabes cuál es tu potencial. Y luego mi hermana, que de alguna manera fue mi ángel de la guarda, mi madrina, que también sabía que yo tenía grandes posibilidades de hacer cosas, pero que en ese momento de mi vida no había llegado a hacerse una realidad. Luego mi primera jefa en el mundo de las revistas, la dueña de la revista Selecta, que sentada en su oficina, sin ninguna trayectoria y sin ninguna experiencia, me ve y dice, pero tú ¿por qué estás aquí? Bueno, para ser becaria. ¿No quieres ser directora de la revista? Y yo dije, pues sí, porque en aquel momento no importaba el salario, no importaba nada. Lo que importaba era que yo en aquel momento no tenía nada en sí, más que ese programa de televisión, pero que no era un trabajo continuo. Y esta era la oportunidad que Dios y la vida me presentaba. Había que tomarlo.